La profundidad del agua, la profundidad del sitio donde se vio sumergido por última hora el muchacho y la lámpara que utilizamos que iluminaría en el fondo no es suficiente por la alta turbiedad que tiene el agua. Y hay unas fuertes corrientes que más bien estamos poniendo en peligro a nuestros buzos a estas horas. Entonces vamos a suspender con el comando que hemos montado, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía y Bombero y reiniciamos mañana a las 6 y media de la mañana. Capitán, ¿qué sabe usted de los hechos? No, pues que estaban en la parte de arriba lo que se llama la angostura. Se sumergieron varios, pero hay unos que dicen que no alcanza a salir. Pero los compañeros no están aquí en el momento, no sabemos qué se hicieron. Tampoco tenemos la identificación en el momento. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las personas, a los bañistas de este sector? Bueno, lo que siempre hemos venido repitiendo es que sigue lloviendo en la parte alta de la cabecera municipal que siguen bajando crecientes repentinas. Este es un río de piedras, es un río que arrastra con su creciente piedras pequeñas, maderas o material vegetal y que en cualquier momento puede golpear a la persona y lo desequilibra y le hace perder la estabilidad. Y hay muchas piedras y se pueden golpear en lo posible que no se metan al río en estas condiciones. Pero el cuerpo bombero y las personas que están aquí, ¿por qué confirman que este muchacho al parecer se ahogó? Bueno, es que como te digo, habían varios de ellos tirándose de la parte de arriba y bajando hacia el puente. Los mismos compañeros dicen que le hace falta un amigo que se sumergió con ellos y que no ha salido. Entonces, inmediatamente activamos la alarma y hacemos presencia. Estábamos en la parte de abajo del río, en el puente colgante, y una vez nos trasladamos acá al puente de concreto e iniciamos la actividad de búsqueda, pero ya la noche no nos favorece para continuar. Gracias.